¡Música! Estamos de vuelta en nuestra edición de Noticias. Antes de ir con más informaciones, hacemos una pausa por la entrevista del día. Esta vez estamos con el diputado socialista Fidel Espinoza Sandoval. Nos visitan los estudios de INET Televisión para hablar de temas de la contingencia. ¿Cómo estás, diputado? Bienvenido. Muy bien. Muy buenas noches. Gustoso saludar a todos los televidentes de INET. Y aprovecho, primero, voy a aprovechar de dar un saludo muy cariñoso a toda la gente hermosa de esta comuna. De Osorno, porque hoy día se conmemoran, ¿no es cierto?, 458 años de su vida comunal. Y obviamente participé de las actividades que formaron parte hoy día en el Parque Chullaca, de las actividades conmemorativas. Y felicitar a toda la gente, a las miles de personas, a los estudiantes de los miles que desfilaron, pero también a las organizaciones sociales que participaron y engalonaron una actividad que estuvo realmente maravillosa en la mañana del día de hoy. ¿Se identifica con Osorno también? Toda la vida, porque independiente de que yo soy nacido en Puerto Montt, en que tengo familia en la provincia de Yanquíhué, también he tenido una identificación muy grande con Osorno desde el punto de vista de mis estudios. Yo estudié cinco años en la Universidad de Los Lagos como profesor de Historia. Después hice clases, siete, ocho años en la Universidad de Los Lagos. Por lo tanto, tengo una identificación muy grande con esta comuna y le tengo mucho cariño. Pero, además, recuerden ustedes que cuando Osorno tuvo que tener y tomar la decisión tan vital años atrás, cuando era optar por irse con la región de Los Ríos, cuando se estaba formando la región de Los Ríos, o quedarse en la región de Los Lagos, fuimos promotores e impulsores justamente de seguir en la región de Los Lagos y que creo que no fue una mala apuesta de Osorno como ciudad y en ese plebiscito que votaron miles de personas le dieron una amplia mayoría al hecho de quedarse con Los Lagos. Y creo que hoy día la inversión de Osorno que ha tenido, que el gobernador ha destacado aquí muchas veces en el canal, demuestra que fue una buena decisión. Además, que con ese tema del vino mineral se amplía el terreno, digamos, que van a abarcar los parlamentarios. Además, por ejemplo, yo soy hoy día diputado por nueve comunas, que son las comunas vecinas. Tengo cuatro comunas de la provincia de Osorno, que son Purranque, Río Negro, Puyegüe, Puerto Octay. Con el nuevo redistritaje voy a ser diputado también de Osorno. Entonces, por lo tanto, para mí es un orgullo representar a la gente de Osorno en el futuro, a partir del 2018. Creemos que vamos a tener un buen desempeño. Creo que Osorno falta, ¿no es cierto?, parlamentarios que saquen la voz, que denuncien los abusos laborales. Que ha sido el tema que yo, no solo los abusos laborales, sino que los abusos contra el consumidor. Muchas veces, ¿no es cierto?, las familias son atropelladas en sus derechos fundamentales. Yo tengo una oficina parlamentaria que tengo el orgullo de decir ha resuelto más de 1.500 conflictos laborales en los años que llevo parlamentario. Tengo una oficina parlamentaria que está siempre en terreno. Y, por lo tanto, ya estoy siendo invitado muchas veces a poblaciones de Osorno a reuniones en San Juan de la Costa. Prontamente voy a estar allá con más de 200 pescadores en mi rol de presidente de la Comisión de Pesca, que acabo de asumir hace una semana atrás. Y también tengo una gran relación y tengo la mejor de las opiniones de la gestión del alcalde de San Pablo, don Omar Alvarado, con quien vamos a desarrollar un gran trabajo. Yo he tenido una relación excelente con los alcaldes demócratas cristianos de mi distrito. Lo puede decir José Luis Queipú, lo puede decir Carlos Mancilla, lo pueden decir, ¿no es cierto?, alcaldes como Héctor Barría. Con ellos hemos trabajado sin distinciones porque ¿qué nos interesa? El trabajo por la gente. Más allá de los colores políticos, así que me voy a sentir muy orgullosos a partir del 2018 ser diputado por Osorno. Y creo que aquí falta también una voz fuerte que defienda los derechos ciudadanos, rescatando el rol que han jugado, por cierto, los diputados de acá. Pero a mí no me gusta ser un diputado que llegue solo a cortar la cinta. Me interesa ser un diputado que esté en terreno, ayudando a los comités de vivienda, que salga a la vivienda, a la casa propia. En mi haber tengo, y lo digo con mucho orgullo, en mis 14 años de parlamentario en el distrito de al lado, más de 5.000 familias han obtenido su casa propia. No porque hayamos llegado solo a la ceremonia a entregar la llave, sino porque fuimos parte del proceso, acompañando a los comités de vivienda a que obtengan su casa propia. La mejor muestra de ello es que la semana pasada entregamos casi 350 viviendas, subsidios habitacionales, mejor dicho, en Puerto Ara, en una de las entregas más grandes que ha tenido este año en la región de Los Lados. A propósito, vienen las elecciones municipales. ¿Está confiado de que la votación de la gente va a ser buena, regular o mala? ¿Creo que se va a tener mucha gente? A ver, yo creo... Con lo que ha ocurrido, digamos. Sí, bueno, yo creo que hoy día la política está viviendo una situación de desprestigio en donde lamentablemente por unos pocos pagan todos, o pagan muchos. Y eso yo lo considero que es lamentable, porque no por un cura pedófilo van a pagar todos los curas que cumplen una gran labor. Como yo lo he dicho en otras entrevistas, no porque un empresario haya defraudado al Estado, como el caso Penta, Soquimich, para financiar irregularmente la política. Todos los empresarios son malos, porque eso no es así. Nuestro país tiene grandes curas, tiene grandes empresarios y también tiene grandes políticos. Entonces, por lo tanto, hoy día estamos en un momento de crisis, pero yo creo que en la elección municipal no se va a resentir eso, porque las elecciones municipales tienen un cariz tan local de participación en las comunas más pequeñas, sobre todo eso, mucho más fuerte. Quiero contarte, por ejemplo, que mi partido tuvo primaria hace poco en varias comunas y en dos comunas de Chiloé votaron más de 1500 personas en las primarias, comunas pequeñitas. Y es una votación tremendamente elevada en una primaria. Ni siquiera en una primaria legal de partido. Entonces, ¿los candidatos motivan a eso? Los candidatos motivan a eso. Yo creo que vamos a tener una alta participación independiente de los problemas que ha tenido la política, en las municipales. No puedo decir lo mismo para el otro año en las presidenciales y parlamentarias, donde sí hay ahí una situación aún mayor de desajuste o desaveniencias entre la ciudadanía y la clase política. Yo creo que eso se va a ver más traducido en el nivel de abstención en la elección del próximo año que en las de este año. Y esperamos, ¿no es cierto?, que signifiquen este año en las municipales, sobre todo nosotros, que somos nueva mayoría, que lo más importante que tenemos que hacer es llegar unidos con un candidato en cada comuna y no divididos, que fue lo que nos hizo perder municipios la vez pasada. Río Negro se perdió y la única comuna de la provincia de Osorno que está en mano de la derecha se perdió porque, lamentablemente, como nueva mayoría, no fuimos capaces de llegar ordenados. Pero hoy día tenemos la posibilidad de que los siete municipios de la provincia de Osorno estén en mano de la nueva mayoría, de que la provincia de Enquipo podamos dar la pelea en Fresia y en comunas que están hoy día en mano de la derecha, como los muermos, y Mauyín, también el Partido Socialista tiene intenciones. Por lo tanto, Puerto Montt y Osorno esperamos que queden en manos los alcaldes, ¿no es cierto?, de la nueva mayoría. Y desde ese punto de vista, obviamente, nosotros estamos esperanzados en que vamos a tener una alta participación en las elecciones municipales. Repito, yo creo que el nivel de abstención se va a ver incrementado el próximo año en las presidenciales y parlamentarias porque hay una molestia mayor a nivel nacional. La nueva mayoría se supone un conglomerado muy unido. Hay diferencias. ¿Qué han hecho ustedes por ayudar a la presidenta en el Estado que hoy se encuentra? Vemos a una presidenta devastada, una presidenta que marca muy poco. ¿Se va a recuperar? Yo considero que utilizar el concepto... ¿Ustedes son cercanos a ella? Muy cercanos. Yo tengo una cercanía muy grande con la presidenta, también con el expresidente Lago, con quien el lunes pasado estuve reunido más de una hora viendo temas de la región. Yo conversaba, disculpa que me desvíe 30 segundos en eso, pero contar, por ejemplo, que la gran deuda que dejó el gobierno de Lago, que no fue el gobierno de Lago en particular, sino que no se le dio continuidad en el primer gobierno de la presidenta, fue el tema del tren al sur. ¿Quién lo tiene plenamente claro? Que aquí hoy día el tema de los trenes regionales es algo fundamental. O sea, lo que sufre la gente de Río Bueno va a llegar a Osorno a trabajar. O lo que sufre la gente de Osorno va a llegar a trabajar a Puerto Montt. Y la gente de las comunas intermedias, Río Negro, Purranque, para llegar a sus fuentes laborales es brutal. Por lo tanto, si el Estado gasta millones de dólares en un metro en Santiago, tenemos que pelear nosotros acá y estar unidos en eso para que el Estado también gaste millones de dólares en construir metros regionales, que son las alternativas de mejorar la conectividad. Ahora, yo no utilizaría jamás el concepto devastado. Yo creo que la presidenta ha tenido, no es cierto, la mala fortuna de un gobierno lleno de transformaciones, porque nadie podrá negar que vamos a pasar a la historia. Vamos a pasar a la historia con el tema de terminar con el lucro en la educación y darle gratuidad. O sea, en dos o tres años más vamos a tener, no a 200.000 alumnos estudiando gratuitamente en las universidades e institutos técnicos, vamos a tener más de medio millón de chilenos y chilenas estudiando gratis. Y eso era impensado hace siete u ocho años atrás. Vamos a sacar adelante la reforma laboral, a pesar de los problemas que hemos tenido y las diferencias de opinión que podamos legítimamente tener dentro de la nueva mayoría. Diferencias de opinión que tienen que ver, por ejemplo, con la incorporación de un concepto de adecuaciones necesarias que se incorporó en la ley, que nosotros consideramos, los socialistas, deja abierta la puerta a que pueda haber reemplazo en la huelga. Entonces, pero de que la reforma laboral va a ser un paso para mejorar las relaciones entre trabajadores y empleadores, es un paso. O sea, está entregando al país... No la han dejado sola. Nunca la hemos dejado sola y nunca la vamos a dejar sola y vamos a terminar el gobierno con una buena adhesión. ¿Y por qué digo que ha tenido mala suerte? Porque obviamente a la presidenta no le podemos endosar la responsabilidad de lo que ocurrió en el caso Cabal, en donde se socavó su credibilidad como presidenta, producto de las acciones inescrupulosas que cometió su nuera, en este caso puntualmente, y como se ha ido comprobando, que incluso ha faltado la verdad ante la justicia. Eso no es atribuible, ¿no es cierto?, a la presidenta. Pero sí, la prensa, por ejemplo, ha callado otras cuestiones que son mucho más graves. El expresidente Piñera y sus hijos recibieron financiamiento de Soquimich para la campaña. El expresidente Piñera tenía a los ejecutivos de Chilevisión, que era su canal pagado con recursos de Soquimich. ¿La prensa interesada? ¿La prensa política? No, no, yo creo, me refiero a la prensa política. Entonces yo creo que desde ese punto de vista ha habido injusticia en ese sentido porque la presidenta, repito, su agenda es una agenda que los ciudadanos chilenos pidieron y eran hacer estos cambios. Por ejemplo, hubo tremenda polémica esta semana por el tema de la ley del aborto. Y la derecha trató de tergiversar el discurso y algunos sectores de la democracia cristiana también diciendo poco menos que aquí se está hablando de una ley abierta para, en definitiva, para un aborto abierto y es absolutamente contrario. Aquí estamos hablando de tres causales determinadas en donde la madre es la que toma la decisión. Nadie impone, el Estado no está imponiendo, el Estado está entregando una opción de que en caso de inviabilidad del feto, en caso de que haya peligro de la madre o en un caso de una violación, ella pueda tomar la decisión personal de hacerlo. Ok. Tenemos poco tiempo. Cuestionan normas anti-filtraciones de agenda corta contra delincuencia. ¿Qué es eso? Me gustaría que nos explique un poco porque académicos, abogados, periodistas y representantes de organizaciones pro-transparencia han criticado. Esta es una ley que está hoy día discutiéndose y aprobándose en el Senado, entró por el Senado, que lo que quiere hacer es sancionar con penas de cárcel a aquellos fiscales o a aquellos miembros de la prensa que filtren información de algunas investigaciones judiciales. Yo quiero ser súper claro con los horninos y horninas que me están viendo y la gente en Puerto Montt, en Valdivia, en Concepción. Yo como diputado socialista no podría votar a favor aunque me lo obligara la nueva mayoría de una indicación de ese tipo. Por una razón muy sencilla. Ese es un mecanismo. Esa ley es un mecanismo que lo que busca es proteger a quienes han cometido actos de corrupción. A los poderosos de la política, a los poderosos del mundo empresarial, que lo que quieren es que estas investigaciones puedan pasar muy por debajo de la mesa y no se sepa qué es lo que hicieron, no se sepa cómo hacían sus correos electrónicos, por ejemplo, para coludirse en el tema de daños graves que han cometido contra los consumidores, para que no se sepa cómo le pedían plata a los empresarios cuando hay campañas políticas y del financiamiento irregular. Por lo tanto, hacer eso, creo que yo, no contribuye en nada en la transparencia que la otra agenda estamos llevando. Que es la agenda de decir, mire, queremos que todo sea transparente, que no haya más aportes privados a la campaña. O sea, nada de eso tiene validez si se aprueba una ley como esta. Y esto es lo que molesta a la gente, porque se da cuenta que hay proyectos de ley que duermen años en el Senado y resulta que apuran este tipo de cosas. Esta es una ley, desde mi punto de vista, y voy a ser responsable, y yo sé que lo que voy a decir va a causar malestar en la nueva mayoría en algunos sectores del gobierno. Yo creo que esta es una ley que lo que busca es proteger a aquellos que están acostumbrados a cometer actos ilícitos, a los que han hecho de la política un botín, a los que han hecho del mundo empresarial una forma, ¿no es cierto?, de defraudar al Estado. Ese tipo de cuestiones no las podemos permitir. Yo, por lo menos, como socialista, no podría votar a favor de una ley como esta. Diputado, 30 segundos para decir lo que usted cree faltó aquí en esta entrevista. No, solamente decirle que me siento primero o gustoso haber estado en esta entrevista con el canal y decirle a la gente de Osorno que tenga confianza que este parlamentario, así como trabajó fuertemente los años que he sido diputado en el distrito de las nueve comunas que hoy día represento, en el futuro como diputado de Osorno voy a ser un fiel representante también de la gente de acá a quien le tengo un profundo aprecio porque me unen a ella mis vínculos, no solamente universitarios, mis vínculos como profesor y estudiante, sino que también mis vínculos deportivos donde me gusta mucho el deporte y hago bastante actividad deportiva también acá en Osorno. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. El diputado socialista Fidel Espinosa Sandoval con iNoticias. Una pausa y seguimos revisando más informaciones y ya estamos de vuelta. Fidel Espinosa Sandoval